Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Segundo episodio de las jugadas históricas de cada mapa El primero fue Overpass, ahora vamos con el mapa de Mirage Que como sabéis han ocurrido un montonazo de cosas Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas Let's go! Y vamos a ello chicos y chicas, vamos a comenzar Y bueno, evidentemente la mejor jugada que se recuerde en Mirage es esta O sea, ya le han puesto ya de primeras que esta jugada Que por cierto, voy a ver si lo encuentro porque lo tenía en favoritos Taco el otro día pusió un tweet, míralo, lo tengo aquí Lo vais a ver, una persona le dice, para ser honesto, la mejor jugada de toda la historia Que es la única kill que se hace Taco en esa jugada de Consera Como veis Consera se hace 4K y Taco va y le roba el último Y dice Taco, ¿dónde está mi graffiti? Le contesta a Valve diciendo lo siguiente Está en el muro cerca de la camioneta Pero hemos dibujado la M4 incorrectamente También pusimos mal el número de kills Pero Taco, que nadie te diga lo contrario Ese es su graffiti Y me hizo gracia que la cuenta oficial de Counter-Strike dijera eso Y vamos a ver ahora, jugada de Forest con NIP Como sabéis ahora está en dignitas Y vamos a ver En este caso ya lleva 2 kills, aunque solo hemos visto una Se hace el tercero One tapeando con la Glock Pues Forest en NIP, ¿no? Lo que se podía permitir La barba más sexy de toda la escena Compitiendo con la de Norus Y bueno, aquí Kenny, esta jugada sí la he visto La de Forest no me acordaba Fijaros, ¿eh? Fijaros como One tapeaba a Kenny En envías Qué jovencito, ¿eh? Qué jovencito estaba ahí Bueno, y esta jugada, hablando de jugadas Esto es una auténtica Creo que fue en Katowice esta jugada Una auténtica barbaridad lo que hace Snacks, tío Una auténtica puta jugada de genio Esperando, esperando Y consigue el 3K, tío Muy, muy buena Sí, míralo, es el Skoda Ah, qué rabia no ha venido este año, tío Tenía la entrada y tenía todo, tío Pero en fin Bueno, pasa Haciéndose al primero esta jugada, no me acuerdo Vale, va a ir por... Coño, qué corte, le ha metido el cabrón Ha ido, si no me equivoco Por ratas Y este tío no le espera ahí, ¿eh? En Handel, no le espera Le espera en corta al otro, pero no Está en Forest Ahí lo tiene Uno y otro Muy buena jugada Copenhague Wolves, ¿eh? Algunos de vosotros seguramente son ese equipo Oh, esa jugada también es increíble Dupri de repente se hace esto Que es una monstruosidad Imaginaros que vosotros os hacéis esta jugada Y perdéis la ronda como vais a ver a continuación Porque llega Hiko Cuando estaba En el subpico de forma Y te hace esto Sabía que Dupri estaba, ¿eh? Se ha hecho la baja Sip, estoy diciendo Y este puto colgado Como bien ahí O sea, es el antiguo sonido, ¿eh? Cómo se le echa de menos Y ahí lo tenéis Y ahí lo puto tenéis, tío Cómo molaba este puto equipo Con Nothing Cinco sangares Con, por supuesto, Shroud Vale Navi Virtus Pro Beso 3 Finals Y Toma Colateral Que se hace Snacks Pensaba que iban a ser jugada de Simbole, ¿eh? Uf, casi se hace el 4K Pensaba que se lo iba a hacer ¿Esto es el mismo partido? ¡Ah! ¿Qué hace el Ninja Guardian? Tío, es verdad que ganaron Vaya puto compa, ¿eh? Vaya puto compa Metido aquí Sí, 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 sí De Virtus Pro Ya diciendo Me cago en la puta Que ganaron la SL1 Y bueno, Nico haciendo de Nico Con Moses Port Es una puta bestia Para vosotros es la mejor ¿Qué? ¿Cuál es la mejor diga Consideráis de CSGO? Me encantaría saber vuestra opinión En los comentarios Joder, aquí Nico estaba grande, ¿eh? Se que ha adelgazado el cabrón en Face Toma Van perdiendo 8-1 Este es el Major Si no me equivoco Que ganó Gambit, ¿no? Porque es la PGL Vale, ya se ha echado Perder 8-1 Ir perdiendo 1-0 Y se pueden dar guantas el pasa Evidentemente eran Krakow Era territorio polaco Todo el mundo animando a pasar Le queda el de rampa Le queda el de B Eso sí, lo de Immortal Muriendo de uno en uno, ¿eh? Ahí se hace a Lucas Y aquí es donde debería Bueno, no El otro está rotando rápido Digo, ¿está metiendo unos jortes de la hostia? Bueno, le da toda la vuelta El puto colgado Le ha dado Le ha dado toda la vuelta, tío Le ha dado toda la vuelta Qué buena plantada, ¿eh? Qué buena plantada Porque podría estar en cualquier lado, tío Vale, Liquid contra Counter Logic Esta jugada no tengo ni idea de cuál es, ¿eh? Bueno, Simple haciendo de... Y ahora esta de Navi contra Stralis en el Major Que este Major lo ganó Bueno, aquí es Simple denegando el de Fuse O sea, denegando el planta Disculpar Que no le da tiempo a Navi y gana la ronda Ya decía yo Que estaba echando de menos Al mejor jugador del mundo Y es el Light League de Boston Si no me equivoco Vale, V2 Pro Snash hace un 1 para 5 ¡Ay, que le hace Ninja de Fuse! ¡Hostias, esa jugada! No sé cuál tiene... O sea, para vosotros ¿Cuál tiene más castigo? ¿La de G2 en Nuke o esta? No tiene puto sentido O sea, no tiene puto sentido, tío Que si no me equivoco Fue cuando Face adquirió el equipo de G2 Esta jugada no me acuerdo Claro, aquí se la tiene que hacer él Tiene que defender la bomba No pueden matarle, tío No pueden matarle No pueden matarle, tío Qué bien la ha hecho Qué buena, qué buena, tío Muy, muy buena Vale ¡Ay, Colcera! Cómo le gusta Colcera a la bomba de B Qué bien lo hace, eh El transfer este es de locos Y con 5 balas, mira, toma Y tiene otra jugada en esa zona, eh Míralo Es que ya me la conozco, tío Ya me la conozco Es muy heavy esta jugada También Le gusta muchísimo esta esquina Se siente súper cómodo aquí, tío Súper, súper, súper cómodo ¿Qué es eso? Dale Oye, esta es la mejor jugada para mí De la historia Bueno, juntala A ver, esta es la mejor jugada De la historia de Miracha En cuanto a skill ¿Esa kill? ¿Esa kill? Este puto enfermo, chavales Es este puto enfermo ¿Aquí qué pasa? La cuchilla, ¿no? Hostia, esta jugada no la he visto, tú No sé qué decir Sik is still on the sights Oh, my God Dan, Dan ¿Eso va a pasar? ¿Eso va a pasar? ¡No, Krims! Eso es completamente disgusto Se están riendo por el fondo Imaginaros perder 12-1 y que os hagan eso Y adivinad lo que pasa, chavales Toma colateral Esta jugada la vi también en directo, tío Qué puto animal, tío Sí, sí, sí va a funcionar Sí, sí, sí va a funcionar Ahí como estoy disfrutando de este puto vídeo Es muy buena esta jugada, tío, también Muy, muy buena esta jugada Estaba aquí Dupree desatado, tío Uno de los pocos que quedan en el equipo, eh Como sabéis, Leif y Zipex ya no están A ver, ya saben dónde está Le ha plantado para él Importantísimo Y te planta ese noxcop Y ya Dupree dice A ver, me acabo de sacar el puto rabo O sea, ¿qué más queréis de mí? El Tony le dice Sí, 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 que te lo sacas Pero siéntate que esto no ha acabado Claro, dile a un jugador Después de hacerse esas dos jugadas Que haga eso Bueno, el guardián atiende al guardián Fijaros, eh Puto animal, tío Puto animal Va esta jugada, Grant Ya estamos casi al borde Esta jugada, no me acuerdo Sabe que tiene que haber uno más Ahí lo tiene Contra ENS ¿Esto qué era, tío? La catavisa en el 19, fíjate No sé si se hace a uno Napsa ha echado a otro Ya lleva a 3-0, recordad Esa es la cuarta Y claro, con el humo Puede jugar perfectamente Y ale, Alu El Alu diciendo El Alu ahí chocando Pero cagándose en su equipo 20 veces Porque eso era un 2-5 Si no me equivoco Ay, esa jugada me da mucha rabia Esa jugada me da mucha rabia, tío Esta jugada me da muchísima rabia, tío Esto era major, tío Esto era major Qué rabia me dio esta jugada, tío La vi, la vi, la vi Estaba allí, chicos Estaba allí Estaba allí Y chicas, visto esto Muchísimas gracias a todos Por haber visto este vídeo conmigo Espero que os haya gustado Mis comentarios y la jugada Si ha sido así Reventad el botón de like Y decidme en los comentarios Cuál ha sido vuestra favorita Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima